Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Mecánica Cuántica. En esta sesión vamos a estar hablando de un potencial tipo pozo, pero en este caso finito. De hecho, este es un potencial demasiado parecido al que vimos en la sesión anterior. Y lo que estamos diciendo es que si graficamos potencial contra X, acuérdense que estamos con el caso unidimensional, lo que estaríamos diciendo sería que este potencial, de hecho en este caso lo vamos a estar situando más bien, vamos a situar nuestro cero, el cero de potencial se va a ir hacia abajo más bien, y vamos a considerar el caso de un cambio discontinuo de cero hasta menos V0. Es decir, aquí el potencial es U igual a menos V0. Entonces no resulta en el caso exacto de partícula confinada que habíamos considerado, de hecho, si nosotros mandáramos hacia arriba este potencial V0, o lo que es equivalente, si mandamos hacia abajo este potencial hasta menos infinito en principio, es decir, crecemos esto tanto como se pueda, entonces lo que va a suceder es que estaríamos hablando precisamente del caso anterior, de una partícula que está confinada, porque al tener un potencial que se va a infinito, estaríamos causándole prácticamente una fuerza infinita, como vimos. Pero este no es el caso. Y de hecho, vamos a tocar el caso en que consideramos que los equivalores de energía son todos menores, es decir, aquí vamos a considerar E menor que cero. Y entonces lo que estamos hablando es estados ligados, en el cual las funciones de onda resultante, las infunciones, iban a corresponder a funciones normalizables. Si tuviéramos E mayor que cero, básicamente estaríamos hablando de otro tipo de estados que nos vamos a preocupar pronto por ellos, que serían los estados de scattering o de dispersión. En este caso, los estados ligados van a corresponder a funciones de onda normalizables. Y de hecho, si analizamos un poco las cosas, lo que va a suceder, si miramos, si ustedes recuerdan como la energía total de una partícula corresponde a la suma de la energía potencial más la energía cinética, entonces podríamos decir que esto es justamente la energía cinética. que sería lo correspondiente a poner E. Tendríamos, decía que esto sería E es igual a la parte de energía cinética más energía potencial, que es menos V0, y entonces correspondería energía cinética a E más V0, donde esta cantidad es negativa, es decir, lo restante V0 va a ser mayor, a fin de cuentas, porque es la distancia desde aquí hasta acá, entonces esta cantidad es positiva, mientras que lo que sucede en esta parte de la izquierda, si se fijan, con esta energía lo que sucedería es que este cambio sería una cantidad negativa, es decir, no existiría energía cinética. entonces lo que concluimos a partir de eso, si se fijan, aquí tenemos E menos el potencial, que es un cero, pero la energía es negativa, es decir, en este caso K es igual a E, pero es negativa, por lo tanto, lo que está diciendo es que clásicamente no podemos encontrar a la partícula sea en X menor, no habíamos dicho específicamente, aquí vamos a llamarle menos A, a este valor de X, y A a este valor de X, entonces va a ser en X menor que menos A, o en X mayor que A, lo que podemos resumir obviamente como diciendo que X siendo mayor que el valor absoluto de A, ¿no? Entonces, al revés, el valor absoluto de X mayor que A, es verdad, o sea, que crezca más que esta cantidad, clásicamente no podemos, pero como vamos a ver, esto sí va a ser posible al resolver la ecuación de Schrödinger. Nos vamos a encontrar muchos detalles que vamos a poder asociar con el caso anterior, obviamente, en algunas cosas tienen que empalmarse, o tienen que resultar en cosas similares, pero vamos a ver que esto resulta desde cierto punto de vista en una situación más interesante. obviamente, como la ecuación de Schrödinger que vamos a resolver es, voy a ponerlo por aquí, toma la forma menos H barra cuadrada entre 2M por la segunda derivada de estos estados estacionarios, más lo que es el potencial por Phi igual a Phi, obviamente, podemos reescribir esta relación como la segunda derivada de Phi con respecto a X es igual a menos 2M sobre H barra cuadrada, y aquí hay que poner E menos V multiplicado por Phi, ¿verdad? específicamente el caso más simple de resolver sería obviamente el caso en que V es igual a 0, es decir, en el valor absoluto de X mayor que A, en estas dos regiones, lo que vamos a tener es que el potencial es igual a 0, entonces, vamos a especificarlo aquí, para esto mayor que A, lo que tenemos es que resolvemos simplemente esta ecuación es igual y aquí como es negativo vamos a fijarnos que a fin de cuentas podemos especificar esto como menos 2M entre H barra cuadrada multiplicado por el valor absoluto de E, es decir, nada más la distancia de la que se encuentra hacia abajo esa energía y ya está, es decir, esta ecuación y esta ecuación como sabemos tienen una forma muy simple de solución que es phi es igual a cierta constante lo voy a llamar A por E a la en realidad la forma de solucionar esto sería por E a la menos lambda X más B por E a la lambda X son las dos soluciones correspondientes a una ecuación diferencial de segundo orden sin embargo en donde hemos especificado que lambda o que lambda cuadrada más bien es igual a 2M sobre H barra cuadrada derivas dos veces se va el negativo o se queda positivo y se cancela con este negativo multiplicado por el valor absoluto de E entonces en este caso si nos fijamos por ejemplo en la parte derecha lo que correspondería dejar esto como posibilidad a algo que crece de manera indefinida la posibilidad de encontrar la partícula pero consideramos que es un estado ligado esto correspondería a una función de onda normalizable y por lo tanto al integrar queremos que la función de onda se vaya a cero para que sea de cuadrado integrable entonces en realidad este B tiene que ser igual a cero necesariamente por esa condición en infinito y nos quedamos solamente con esta parte de la solución eso es sencillo para el caso ahora podemos considerar para y esto es válido también para la izquierda obviamente porque tenemos en la parte izquierda lo que va a corresponder es que para a correcto esto es para la parte derecha esto sería para x mayor que a y para x menor que a la función de onda correspondiente también sería sería lo mismo casi nada más que ahora nos quedaríamos con que esto sería igual a cero voy a quedar con que sería el mismo tipo de función en realidad muy probablemente sea la misma constante sería e a la lambda x vamos a ver por qué es el caso entonces lo que tenemos es que ahora nos podemos situar la tensión en la parte interna del potencial es decir solo nos falta resolver para esta parte de adentro entonces esto sería para x entre menos a y a lo que vamos a tener la ecuación es justamente la que decíamos acá arriba pero tenemos que en realidad es el negativo del valor absoluto de e porque sabemos que es negativo mientras que v es igual a a menos v cero es decir va a quedar v cero menos el valor absoluto de e y lo voy a dejar así tal cual entonces va a quedar como esa ecuación que decíamos ahí 2m sobre h barra cuadrada pero ahora queda v cero menos el valor absoluto de e esto es lo que dijimos ahí obviamente esto es una constante esto es multiplicado por phi esto es una ecuación de tipo oscilador armónico lo pasamos a la izquierda y vemos que eso en realidad es positivo de tal forma que vamos a tener soluciones tipo coseno y seno entonces voy a especificar con solución par phi de x igual a cierta constante sin embargo por el momento no voy a fijarme en esa constante lo voy a dejar como un 1 si podemos rescalarlo para pensar en la cuestión de normalización pero no vamos a normalizar la función de onda para no estar recargando con esa constante extra que está surgiendo es decir vamos a tener que tener una cuestión de empate por continuidad de la función de onda entre este valor y la constante que tuviéramos acá entonces está agregando una constante de más que solo es útil para cuestiones de normalización por el momento no nos fijamos en eso entonces tiene solución kx en donde k cuadrada está definido simplemente como 2m por v0 menos este valor absoluto que sabemos que este es mayor que este sobre h barra cuadrada lo que garantiza que esto sea una cantidad positiva ¿verdad? entonces ya tenemos nuestras soluciones es decir tenemos esto esta para la parte de solución de entre x entre menos a y a digamos que la otra parte de la exponencial para esa función y lo que vemos al menos de aquí ya podemos ver directamente de estas dos definiciones que implican algo si nos fijamos tienen la propiedad de que lambda cuadrada más k cuadrada si hacemos la suma se va a cancelar esta parte del del valor absoluto de la energía de ese eigen estado y va a quedar simplemente como 2mv0 sobre h barra cuadrada en este caso como vamos a ver no hay una solución cerrada si ustedes recuerdan era algo parecido para el caso de una partícula encerrada en una caja donde esto estaba cuantizada de cierta forma tenemos que k estaba relacionado con n de cierta manera n cuadrada pi cuadrada sobre 2m a cuadrada por ejemplo para aquel caso en que había una partícula confinada entre 0 y a y esto era una función seno sin embargo y n corriera desde 1 hasta infinito para el caso de la partícula en una caja que es el límite digamos de esto cuando mandamos este potencial hacia arriba hasta infinito pero ahora el caso lo que estamos viendo obviamente es para este tipo de solución lo que estamos viendo es tal vez alguna función tipo coseno que se limite hasta cierto valor llegar y después decaiga exponencialmente bueno como es una función par estas dos condiciones van a quedar exactamente siendo la misma y entonces esto va a caer y por eso decíamos que esta constante iba a ser exactamente la misma también por la izquierda y por la derecha para el tipo e a la lambda x o e a la menos lambda x para la parte de la derecha entonces lo que tenemos para este caso vamos a ver que decae muy rápido la probabilidad de encontrar la partícula aquí adentro pero no es 0 a pesar de que de infinito si se vuelve 0 entonces para solucionar esto vamos a ver que en realidad aquí se cumplen unas relaciones por la cuestión de continuidad de la función de onda y a diferencia del caso de la partícula en la caja que realmente está totalmente confinada lo que vamos a ver es que ¿qué decíamos? decíamos que en este caso no vamos a encontrar una solución analítica y mientras que en aquel caso n esos estados eigenestados corrían desde 1 hasta infinito el n por ejemplo es decir se daba la cuantización pero esa cuantización no te daba un número finito de eigenestados sino un número infinito vamos a ver qué diferencia de i lo que vamos a tener es una situación de un número finito de energías disponibles dentro de este sistema entonces lo que por el momento además de aquel caso lo que quería decir ahorita es que no solamente tenemos que la función de onda es continua en estos puntos o en todo punto sino que también su primera derivada eso lo demostramos también la vez pasada que pasaba con la cuando es discontinua la primera derivada es cuando hay un cambio no solamente abrupto sino que se va hasta infinito pero el caso finito ya demostramos que sí tenía que ser continua la primera derivada a pesar de que la segunda no necesita ser el caso entonces vamos a aprovechar eso pero antes de eso vamos a hacer unas definiciones que son útiles en este caso nada más voy a definir voy a multiplicar por a cuadrada toda esta relación de manera que esto lo convertirá en algo unidimensional es decir si nosotros sabemos que lambda x no tiene dimensiones entonces lambda por a tampoco va a tener dimensiones porque porque es una unidad de distancia entonces esto va a ser y lo mismo para el caso de k entonces expresamos esto si definimos alfa igual a lambda por a beta igual a lambda acá por a perdón entonces lo que vamos a tener es que esto toma la forma alfa cuadrada más beta cuadrada igual también vamos a definir que 2mv0 a cuadrada sobre h barra cuadrada que es una cantidad positiva vamos a definirlo como gamma cuadrada es decir esta relación la podemos expresar así ya tenemos en qué términos está esto como vamos a ver esto va a tener que ver va a ser una medida de qué tantos eginestados vas a tener en esa región o de qué tantos valores de energía disponibles tienen entonces ahora sí estamos en posición ahora sí aplicamos condiciones de frontera ya sabemos para este caso de funciones pares vamos a ver que vamos a ver que también hay soluciones impares pero para este caso de funciones pares lo que tenemos es que por continuidad tanto en la derivada como en la misma función de onda tenemos que fi cuando evalúas en x igual a a por ejemplo dijimos que en a vamos a tener que es el coseno de de k por a y esto debe ser igual a a veces que esto tiene que ver con ese empalme precisamente por e a la menos lambda en a ¿están de acuerdo en eso? porque simplemente estamos evaluando este valor para la parte derecha de a en a justamente y este valor para la parte derecha en a y para la izquierda no necesitamos hacerlo en x igual a menos a básicamente nos dará relaciones similares así es que ahí no es útil pero aquí tenemos una condición que no existía en el caso de la sesión anterior que es que la primer derivada que de verdad en x igual a a como sabemos la primer derivada de esto con respecto a x cuando esto es x corresponde a menos seno ¿verdad? entonces esto va a quedar como menos k por el seno de k por a mientras que aquí en la primer derivada también sale un menos lambda por a por e a la menos lambda es decir y esto implica si dividimos una por otra dividiendo podríamos decir entonces que aquí como es útil seno entre coseno y esto entre esto nos otorga lambda en la parte de arriba ¿verdad? entonces lo que tendríamos sería que lambda es igual a k por la tangente de k de nuevo para utilizar esas constantes adimensionales que dijimos que son útiles si multiplicamos por a lo que queda es lambda igual a k por la tangente de k o lo que es lo mismo que dijimos que esto era alfa lambda por a es igual a beta por la tangente de beta sujeto también a que alfa cuadrada más beta cuadrada es igual a gamma cuadrada y aquí ya podemos ver algo importante que en términos de estas dos constantes esta si nosotros digamos que la manera más fácil de intentar solucionar este sistema de dos ecuaciones porque en realidad si se fijan este gamma cuadrada va a ser más estos valores son conocidos v0 y a son los que plantea el problema es decir esto es una constante que si conocemos entonces son dos incógnitas alfa y beta para dos ecuaciones si lo insertamos aquí alfa va a quedar beta cuadrada tangente cuadrada de beta más beta cuadrada o lo que es lo mismo beta cuadrada uno más tangente cuadrada si no recuerdo mal es secante cuadrada de beta igual a gamma cuadrada y esto no es algo que se puede solucionar directamente es una ecuación trascendental y no tiene solución algebraica entonces para esto no hay solución algebraica obviamente si se puede solucionar con métodos numéricos pero como nos estamos interesados en la parte cualitativa a fin de cuentas podrían utilizar un programa o lo que sea nos vamos a fijar en la situación de cómo es la gráfica de esto por otro lado hay que pensar nada más como detalle que todas estas cantidades son positivas por lo tanto alfa y beta son positivas entonces necesitamos nada más el primer cuadrante y como aquí alfa está como función de beta más bien voy a poner alfa en esta parte podríamos haberla renombrado al revés eso es irrelevante y si fijan esto es casi como la función tangente excepto que se multiplica por una función lineal en beta entonces básicamente tenemos dos ecuaciones que se tienen que resolver al mismo tiempo o dos gráficas aquí que podemos hacer para este primer cuadrante obviamente esto depende del valor de de gama esto sería como el radio esto es la ecuación de una circunferencia obviamente entonces este valor sería gama que también sabemos que es positivo tenemos nuestra circunferencia por aquí vemos que ahí tenemos nuestra primer gráfica la parte que nos interesa en ese cuadrante y llegamos a esta gama mismo ¿verdad? todo aquí el radio de esto es gama y esta es básicamente muy parecido a la función tangente si ustedes recuerdan la función tangente el seno de cero la tangente de cero es cero por lo tanto esta se va a ver más o menos como como sigue ¿no? se va a ir hacia infinito en cierto valor nosotros vamos a ver que ese valor es igual a pi sobre dos que son 90 grados entonces digamos que en pi sobre dos sabemos que en pi sobre cuatro que son 45 grados se va a uno aquí como depende obviamente de los valores de gama pero vamos a pensar en un caso aquí pasa por uno después se va hasta infinito y se va así en pi déjame recordar en pi lo que va a ocurrir es que esta función comienza en cero de nuevo porque toda esta función se repite es decir se viene hacia uno y se hace menos infinito lo que es la tangente y esta es una función que vuelve a comenzar en cero en pi porque se viene por acá por los negativos se vuelve a hacer uno aquí a la mitad y se hace esto obviamente aquí hice un dibujo arbitrario bueno esto nada más hace un crecimiento en la función pero cualitativamente es similar a la tangente de beta ¿y dónde son las soluciones? obviamente las soluciones son estos de aquí estos que podemos considerar como nodos entonces aquí básicamente como yo lo dibujé si así fuera el gamma que estamos diciendo que es arbitrario lo que estamos diciendo es que solo hay dos estados pares de la función y de hecho permítanme mencionar sobre el mismo significado también de lo que es alfa y beta para poder mencionar un poquito más sobre el significado de esto de aquí entonces lo que tenemos dijimos alfa es igual a lambda por a entonces lo que tenemos es que es que si recordamos bueno para interpretarlo tendríamos que poner alfa cuadrada es igual a lambda cuadrada a cuadrada ¿por qué hacemos el cuadrado? porque habíamos definido antes que lambda cuadrada es 2m por el valor absoluto de e sobre h barra cuadrada multiplicado por a cuadrada entonces esto es la igualdad que sucede y de acuerdo a esto a la definición del mismo gamma cuadrada tenemos casi lo mismo tenemos 2m a cuadrada sobre h barra cuadrada entonces solamente nos falta completar arriba con arriba y abajo con v0 es decir esto es lo mismo que si pusiéramos gamma cuadrada multiplicada por e entre v0 ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que estamos diciendo es que deberíamos entender que alfa cuadrada sobre gamma cuadrada nos otorga la misma proporción entre e y v0 que esa proporción es de que tan arriba está o más bien de acuerdo a lo que dijimos desde un principio es este valor de e el valor absoluto es que tanta distancia hay aquí entre esta distancia eso es lo que es alfa cuadrada entre gamma cuadrada por otro lado para beta podríamos hacer algo similar tendríamos que beta cuadrada sería igual a k cuadrada por a cuadrada solo que en este caso lo que tenemos es que que k cuadrada lo definimos distinto dijimos que era 2m por v0 menos e lo que es una cantidad positiva todo era muy similar por a cuadrada y por lo tanto si hacemos lo mismo de dividir y multiplicar por v0 o factorizar aquí simplemente v0 entonces lo que vamos a tener es que esto sería 2ma cuadrada v0 sobre h barra cuadrada que esta es la definición de gamma cuadrada por 1 menos e entre v0 o de manera más sugestiva sería v0 por v0 menos el valor absoluto de y esto recuerden que es que tanta distancia en realidad eso corresponde a la energía cinética es decir también da algo que es este valor y entonces lo que tenemos es que esto sería a esto podríamos llamarle un e primado por ejemplo entre v0 y esto de aquí ya es gamma cuadrada el caso es que beta cuadrada sobre gamma cuadrada sería precisamente v0 menos este valor absoluto sobre v0 da algo un poco parecido también entonces que estamos con que estamos aquí que si tuviéramos distintos valores de gamma y seguimos nosotros graficando lo que es esta función alfa en términos de beta obviamente va a volver a empezar acá nos brindamos uno ponemos este y este se vuelve a hacer así algo similar etcétera mientras más grande sea gamma la circunferencia a encerrar distintos valores de gamma van a poder encerrar más valores de energía cuantizada y mientras más pequeño también podemos de hecho llegar al caso en el que solo exista uno sin embargo por más pequeño que lo hagamos al menos solamente va a cortar una vez a esta curva es decir una cosa importante aquí es que existe al menos una solución para para cualquier energía para cualquier combinación que para v0 y a dados que son los que generan obviamente el gamma por como está definido en términos de gamma cuadrada en términos de v0 por a entonces a mayor profundidad del pozo lo que estamos viendo es que va a haber más estados de energía es decir y no solo eso que este estado a mayor profundidad que tenga lo que estamos viendo es que el primero que corta se va yendo más arriba cada vez y ya sabemos que esto lo que va a decir como el valor de alfa ahora va a ser más grande es el que llamamos el estado más profundo o sea gamma automáticamente va a dar cuál es ese estado más profundo que es el correspondiente a ese primer choque si se mira entonces este a mayor gamma como este va a aparecer por aquí obviamente gamma cuadrada también eso querría decir podemos ensancharlo o podemos hacerlo más angosto sin embargo lo que estamos viendo es que este es un estado que está más abajo en la energía entonces lo que quiere decir bueno ese primer estado decíamos va a corresponder a algo por aquí entonces lo podríamos llamar E1 sin embargo decíamos que no hay una forma algebraica la otra situación que nos interesaría tal vez es qué sucede para el caso de las soluciones pares digamos que ya con esto solucionamos las soluciones los en estados impares tendríamos que hacer justamente lo mismo hablar de la continuidad definiríamos las mismas constantes para no estar utilizando otro lenguaje y lo que vamos a tener es que más bien las soluciones impares corresponden y que si existen eso tal como demostramos decíamos antes sería aquí por continuidad sería más bien esto el seno de k a entonces esto lo voy a poner por aquí para soluciones impares tendríamos que phi en x igual a sería el seno de k debería ser igual a por e a la menos lambda a mientras que la primer derivada evaluada en x igual a va a otorgar la derivada del seno es coseno k por el coseno de k es igual a menos lambda por e a la menos lambda dividiendo lo que nos va a llevar es que esto sería lambda es igual a menos k cotangente porque en este caso lo que queremos es dejar arriba k básicamente entonces dividimos de nuevo abajo por arriba cotangente de k por a o lo que es lo mismo multiplicando por a en ambos lados sería alfa es igual a menos beta cotangente de beta porque esto es beta justamente y de nuevo sujeto a que alfa cuadrada más beta cuadrada es igual a gamma cuadrada entonces la manera en que aparecerían más bien ahí las soluciones sería si ustedes van y se fijan bueno aquí básicamente como estás dividiendo entre 0 debe ser una función que viene de infinito y después comienza a bajar eso sería para la parte de la de la cotangente sin embargo como estamos multiplicando por un menos esta bajada que hace en realidad se convierte en positiva como estamos multiplicando por un menos más bien la hace invertirlo es decir esa función que íbamos a tener yendo al revés se va a convertir se va a ir hacia abajo y después se va a ir creciendo aquí y esto va a suceder algo similar al caso de la tangente teniendo en cuenta el seno y el coseno son funciones suplementarias o algo así y entonces tendríamos estados de este tipo sería la parte que faltaría donde esta es la parte de menos cotangente menos beta cotangente de beta entonces nos fijamos que lo único que hace esto es agregar más valores de energía disponibles por ejemplo este valor este valor y ya no alcanza tal vez otra suponiendo esto que lo dibujé bien 3, 4 1, 2, 3, 4 exacto es decir por ejemplo para esta que acabo de mencionar tenemos solamente uno que es el que dijimos que era impar luego un par luego un impar luego una función par de nuevo la par, impar par, impar y par de nuevo es decir nos quedamos con los extremos con dos funciones que son del tipo coseno que si bien no están relacionados porque si fijan esto no está relacionado de una manera bonita por decirlo así entonces lo que estamos diciendo es que tenemos todos nuestros estados cuantizados por ejemplo para algo como eso pero que no que no tienen una distancia pues que podamos relacionar de manera precisa porque no dio soluciones algebraicas y ya tenemos cierto número de estos por último ya casi nada más los tipos de solución que estábamos diciendo ahí el E1 siempre corresponde a ese estado en el que tenemos solamente algo como esto bueno no quiero lo que pasa es que estoy haciendo varias gráficas al mismo tiempo pero digamos que para este primer estado lo que tenemos es la función de onda obviamente para estar normalizada son otras unidades lo puedo empatar a esto pero básicamente nada más es decir que estoy tomando ciertas unidades y que después disminuye de manera pues bastante rápida a esto después tenemos otras funciones de onda por ejemplo para el segundo estado en realidad esto corresponde a que tenga cierto valor no sabemos cuál es y tengas bueno es una función que cruza por cero sube y después disminuye de cierta forma esto tiene que ver con la constante A que decíamos del exponencial pero disminuye como como un exponencial real pues en ambos lados y así sucesivamente de nuevo tenemos después una función coseno y esto de hecho si tuviéramos la manera en que cae esta de hecho es más abrupta esto ya no lo voy a poner ahí calculen ustedes si quieren esta siempre va a tener que caer de manera más abrupta lo que quiere decir es que si la partícula estuviera precisamente en ese estado ese bien estado la probabilidad de encontrarla afuera como este es el estado de más baja energía de manera muy rápida cae la probabilidad de encontrarla fuera de esos valores de X valor absoluto mayor que A otra cuestión es que se puede observar directamente es que bueno ya dijimos que era continua podríamos ver la cuestión de la discontinuidad por ejemplo eso ya o ya por comparar voy a especificar algunas cosas con relación al caso de una partícula en una caja comparación partícula en caja lo que vamos a tener comparada con potencial finito potencial de caja lo voy a mencionar también finito que es el que acabamos de ver entonces que sucede aquí que en este caso ambos están cuantizados o sea hay un número valores de energía que cambian solamente de manera discreta uno entre uno y otro en aquel caso tenían que ver directamente con N cuadrada y en este caso con esas soluciones que vimos gráficas en donde se empalamaban las dos ecuaciones que tienen que satisfacer alfa y beta o de manera equivalente lambda y k de acuerdo a la energía que se tenga entonces este también está cuantizado de manera directa en este podríamos decir que hay un número infinito de estados aquí donde estribarían las diferencias un infinito de energías y aquí es un número finito de energías de hecho esto se vino estando impuesto al momento en que dijimos que las energías iban a tener que ser menor que cero y si estas no cambian de manera continua lo que estás diciendo es que solamente hay un número finito disponible y lo argumentamos desde el punto de vista de la solución gráfica por otro lado otra comparación que podemos decir es que pasa que es phi es continua obviamente este era el caso potencial infinito por fuera y este es el finito en ambos lados la phi es continua y phi primado discontinua en este caso phi es continua y phi primado es continuo también y por ejemplo bueno podríamos ver el caso de que phi es discontinua pero en realidad eso se debería ver desde la misma ecuación de Schrodinger es decir como tú tienes que el potencial es discontinuo si te vas un poco más piénsalo en términos de epsilon en un x igual a a más epsilon donde epsilon sea positivo tenemos que es muy distinto la de esa segunda derivada que es la que aparece en la ecuación de Schrodinger a ese valor ahí les encargo que ustedes revisen si se da si lo pueden visualizar al nivel de la misma solución es decir cuando hace la segunda derivada qué es lo que sucede y ahí me comentan ahorita en la sesión en vivo porque lo que tenemos es que hace su segunda derivada y qué pasa de manera que te indique la discontinuidad específicamente bueno con esto vimos otro ejemplo en el libro ustedes si miran el Griffiths se va directamente en lugar de hacer cosas específicas como en este caso se va directamente a ver los casos en que energía mayor que cero que es lo que dijimos que era estados correspondientes a algo que le llamamos de Scattering sin embargo en realidad nosotros en la próxima sesión vamos a ver casos de Scattering de ese tipo al menos de una manera breve pero para otro tipo de potencial y ya les dejo para su lectura el resto de esto entonces hasta la próxima vamos a ver